A uno le preocupa que ante estos nuevos acuerdos no se acuda al constituyente primario que es el pueblo. El presidente Juan Manuel Santos se había comprometido a que sería la voz de los colombianos la que tomaría la decisión final. Nosotros hemos dicho y lo repetimos que sería muy importante para Colombia un gran acuerdo nacional, más que traerlos al Congreso donde la mayoría aplastante del gobierno seguramente aprobaría todo. ¿Qué creemos nosotros? Que para lograr de verdad el compromiso de un acuerdo que tenga la acogida de todos los colombianos, que pueda ser lo suficientemente estable, debería buscarse ese gran acuerdo en el que tanto hemos insistido. Gracias por ver el video. Gracias.